¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a dar la información y algunos detalles sobre unas declaraciones que dio el arquero Rodrigo Rey sobre sus ganas de jugar en River y por qué. Vamos a hacer este video en relación a esto, si no tendría sentido hacer un video de cualquier jugador que le diga que le gustaría venir y ponerse la camiseta de River, sino porque el caso de Rodrigo Rey es uno un tanto particular. Es un arquero que, no sé si muchos sabían, pero hizo todas las divisiones inferiores en River. Es un guardameta que conoce el club y teniendo en cuenta que a fin de año, no creo que antes, la situación entre los arqueros de River puede abrirse un poco para él, existe alguna posibilidad de que pueda llegar a venir. ¡Empecemos! Rey es un arquero ya experimentado, tiene 30 años, está tajando en la actual Copa Liga Profesional como arquero de Gimnasia y Grima La Plata, y la declaración que me llevó a hacer este video es la siguiente, Fui a probarme por cinco días, quedé y llegué hasta la reserva, así que obviamente me gustaría tener una chance en River. El caso de Rey, como dije al principio, fue un tanto particular por el momento en el que estabas atravesando el arquero, cuando tuvo que dejar el club. Entró a las infantiles de River en la edad previa a la novena división y después hizo todas las divisiones juveniles, hasta como él mismo dijo, hasta la reserva. Estuvo ocho años haciendo todas las divisiones del club y luego, cuando llegó a la edad de la reserva, fue cedido. Nunca llegó a debutar y se fue a préstamo a Newell's All Boys, que posteriormente, luego de estar un año a préstamo, le terminaría comprando el pase. De hecho, fue parte del equipo de Newell's que salió campeón del torneo final 2013 de la mano del Tata Martino, aunque obviamente él no tuvo minutos. De hecho, ni siquiera llegó a debutar oficialmente en Newell's y fue en otro equipo, en Godoy Cruz, cuando tuvo la posibilidad de por fin ganarse la oportunidad de defender un arco de primera división acá en el fútbol argentino. Las cualidades de Rey son muy, pero muy buenas en cuanto a lo que es su técnica. Es un arquero que tiene muy buenos reflejos, que quizás el juego con los pies no es su mayor virtud, pero eso no sería un inconveniente para que venga a jugar en River, porque, si bien tenés que tener alguna idea, ni Franco Armani ni Marcelo Barovero, que fueron los dos últimos grandes arqueros que tuvo River, tenían como principal virtud jugar con los pies a la hora de sacar la pelota desde abajo. Otra de las virtudes de Rey es que es un arquero muy corpulento, que va muy bien de arriba, que a pesar de su tamaño es rápido, bueno para salir, y que al haber hecho todas las inferiores en el club, está adaptado a lo que pretende River y a lo que necesita un arquero de equipo grande, más allá de, como dije, no haber debutado nunca en River y que su primera oportunidad de primera división fue en el conjunto mendocino. Otra declaración que hizo el arquero con respecto a este tema, uno quiere jugar siempre en clubes grandes, sería algo lindo, conozco el club y la gente que está en el día a día, y también ser dirigido por Gallardo, todos sabemos el técnico que es. Gimnasia, su actual club, es el quinto de su carrera, formando parte de un plantel de primera división. En esta lista no tenemos en cuenta a River, porque como dije, en River jugó hasta la edad de reserva, luego se fue a Presta Manuels, después pasó por Godoy Cruz, donde estuvo pasando su mejor momento. En el equipo mendocino, al tener esa gran actuación, fue vendido al Pauxalónica de Grecia, a cambio de 2 millones de dólares por el 80% del pase, y ahí tuvo su primera y hasta el momento única oportunidad de jugar en el fútbol europeo. En el conjunto grego fue cedido dos veces, una vez al Pachuca de México y otra vez nuevamente a Godoy Cruz, hasta que hoy por hoy Gimnasia se ha hecho cargo de su pase, y está teniendo actuaciones bastante decentes, quizás no son espectaculares. En el Clásico de la Plata, contra Estudiantes sí tuvo una actuación quizás por encima de la media acá en el fútbol argentino, evitando que luego volviera a perder el Clásico de la Plata, sacó un 0-0 muy importante, y la gran figura del conjunto de la Plata en ese partido fue el arquero Rodrigo Rey, que en Godoy Cruz tuvo su mejor nivel, tuvo muy buenas actuaciones en partidos importantes, ha hecho que Godoy Cruz jugara a Copas Internacionales en cierto momento, fue parte de la Selección Argentina Sub-20 por allá en 2011, y también participó de los Juegos Panamericanos, representando al Combinado Nacional en ese mismo año, por lo que desde las divisiones inferiores de River siempre fue un arquero muy buen visto por los entrenadores de la Selección Argentina en las divisiones juveniles. Después, el hecho de no haber debutado en River, y de quizás pasar sin pena ni gloria en cuanto a su situación personal por Newells, hizo que su carrera se trucara un poco, pero luego en Godoy Cruz volvió a demostrar la clase de buen arquero que es, y hoy por hoy él mismo lo dice, está esperando su oportunidad si es que le llega alguna vez de jugar en un equipo grande, porque hasta el momento no lo ha hecho, ya cumplió el sueño personal de jugar en Europa, más allá de que obviamente el fútbol griego no es tan importante, ha podido hacer una mínima diferencia económica, y quizás ahora lo que está buscando es la gloria un poco más, un tanto personal, y eso únicamente la conseguiría jugando en un equipo más grande. Vamos ahora a hablar más específicamente de las posibilidades concretas que puede llegar a tener Rey de ponerse la camiseta de River nuevamente. Claro está que ser titular es imposible hoy, no solamente para Rey, sino para cualquier arquero, inclusive si Barovero dijera que tuviera ganas de regresar hoy sería suplente en River, porque indiscutiblemente Franco Armani será el guardameta titular de River hasta el 30 de junio del 2023, que es cuando va a finalizar su contrato, y seguramente el mismo arquero ya tenga decidido ir a retirarse a Atlético Nacional de Medellín. Pero Rey puede venir a sumar como suplente, tal como lo ha hecho por ejemplo el Beto Bologna en la parte final de su carrera. ¿Por qué puede ser esto? Quizás algo más posible, no a corto plazo, porque a mitad de año todavía Bologna y Lux tienen contrato con River, pero a ambos arqueros se les termina su vínculo con la banda a finales de año. Bologna tiene 39 años y Lux tiene 37, por lo que hay que ver si Marcelo Gallardo, que siempre les ha pedido tanto a Bologna como a Lux que renueven sus contratos, porque para Gallardo es muy importante que los arqueros de River tengan incidencia en el grupo desde afuera de la cancha, creo que Lux y Bologna son ideales para Gallardo para eso, y además cuando a Bologna le ha tocado atajar lo ha hecho bien, y por eso Gallardo prácticamente lo sigue teniendo como opción, pero a fin de año puede ser otro cantar, a ambos se les acaba el contrato, y hay que ver si Gallardo decide seguir teniéndolos en cuenta para ser los suplentes de Armani, o si opta por Rey, que no es un arquero totalmente joven, pero que hizo las inferiores en el club, y todavía tiene rédito para ser quizás dos o tres años la alternativa de Armani, y luego se rindió bien finalmente ser el arquero titular. En cuanto a las divisiones inferiores de River, Petroli es el arquero de la reserva, pero ya tiene 22 años, Gallardo claramente todavía, y si bien está en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, no lo ha visto como para formar parte nunca del equipo de primera división. Y por otro lado, y si quieres en tuión, es el otro arquero que tiene contrato con Rieger, pero que por la clara falta de oportunidades que va a tener, ni de ser titular, ni de formar parte del banco de suplentes con el muñeco mod técnico, está presta a un estudiante de Buenos Aires. En resumen, si Rieger quiere venir a River, la chance es a fin de año, por el momento es complicado, solo quedará esperar a ver cómo son las actuaciones del arquero de acá hasta que finalice el 2021, para ver si se le puede abrir una puerta. Para dar mi opinión, y para darle un cierre a este video, creo que quizás llama más la atención el hecho de darle una oportunidad a Rieger, por el hecho de haber realizado todas las divisiones inferiores en River, que quizás por lo que él mismo hizo como arquero. Es verdad que en Godecruz tuvo buenas actuaciones y un muy buen rendimiento, pero me parece que si en su momento no alcanzó para que River pusiera los ojos en él, es muy complicado que hoy Gallardo decida ir por el arquero de Godecruz. Me parece que hay más chances de que le pida a Bolonia y a Evalux que se queden un tiempo más, ya que son dos arqueros que están acostumbrados y aceptan ser suplentes de Armani a que traigan definitivamente otro arquero y que recién River, cuando definitivamente Armani se vaya, irá a buscar otro arquero titular de categoría y no, como sería en este caso en el de Rey, un arquero que viene para ser suplente y que difícilmente pueda sacarle el puesto hoy al guardameta que defiende el arco más grande del mundo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.